Saludos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a explicar el Kingtoning Program y cómo yo lo completé en el primer día. Sí, como ahí lo ven yo lo completé en el primer día, aunque yo sé, ya han pasado varios días. Pero yo el primer día lo completé ahí en conseguir las 300 estrellas para conseguir a estos jefes. Entonces voy a explicar qué es el programa primeramente. Entonces los programas se vienen en innings y obviamente es 1, 2, 3, hasta el décimo inning que fue hasta el año pasado. Entonces ahora vamos en el quinto inning, no sé en este año cuánto vayan a sacar. Entonces uno va consiguiendo estas recompensas como en paquetes, la mayoría son paquetes, monedas y experiencia. Que no sé si más adelante. Bueno, en este no hay experiencia. Pero en los anteriores hubo. Como ven, han habido varios programas. Bueno, al parecer me quitaron la experiencia. Bueno, entonces ¿cómo uno empieza a desbloquear estas recompensas? Entonces las recompensas se desbloquean con estrellas, como ven ahí las P, que significa Program Stars, que son estrellas que uno va consiguiendo mediante misiones, como ven. Si ustedes juegan 15 innings con jugadores de posición de tal equipo, ustedes les dan. O a veces te pide lanzar con pitchers de cada equipo. Por ejemplo, si te pide lanzar con pitchers de Cleveland, uno pone a Kluber y uno lo hace jugando contra la CPU. Y también hay misiones online. Las misiones se dividen en tres. Misiones online y misiones de jugando con la consola e intercambios. En ese caso yo hice el intercambio ya. Pero ejemplo, aquí hice Exchanging Guards. Y uno los cambia. Ahorita explico eso. Y entonces uno que desbloquea parte de paquetes. Uno desbloquea principalmente jugadores. Estos son como los secuaces. Los jugadores principales se dividen en jefes, que son estos, y en secuaces. Los secuaces son los diamantes que ganas, por ejemplo, con 150 estrellas y eso. Estos se llaman secuaces. Subieron de precio. Y estos son los jefes, que se desbloquean consiguiendo 300 estrellas. Lo que es Mariano, David Ortiz y Larry Walker. Siempre son tres jugadores y por lo general son de alto nivel. Y entonces, ¿cómo desbloqueamos a estos jugadores? Ustedes se preguntan. Aparte de consiguiendo estrellas, ¿cómo se consiguen? Ahí me salí. Entonces, aquí te dan las formas de cómo desbloquearlos. La primera sería jugando el Showdown. Que en mi caso yo ya lo hice. Que, como ustedes saben, la temática del Showdown. Que ya no lo voy a hacer él, porque pues ya lo hice. Que ustedes juegan un Showdown y les dan a escoger ciertos jugadores de diamantes hasta bronces. Entonces, ustedes van pasando misiones y cada misión que pasan les dan jugadores, ventajas. Y hasta que se enfrenten al boss final, que es Mariano Rivera. Siempre el pitcher que se van a enfrentar en el Showdown final va a ser el pitcher del jefe de programa. En este caso, Mariano. En el del cuarto fue Félix. El del tercer inning, no recuerdo quién fue. No va a quedar ni los jugadores del tercer inning. Y el primero fue Oswald. Y el segundo fue Bob Feller. Entonces, si ustedes completan este Showdown, les dan 70 estrellas. Sin ningún problema. La otra sería mediante el Conquest. Que en mi caso yo lo hice. La verdad, ese Conquest es, en mi opinión, el más fácil que han sacado. ¿Por qué? Porque tienes dos maneras de atacar. Ejemplo, ahí atacas. Te vas por acá. Y, pues, atacas. Entonces, si usted, obviamente, también los Conquest tienen recompensas escondidas en los territorios. Ejemplo, si me fuera para tal terriba. Ejemplo, si me voy a este territorio. Es un ejemplo, porque yo ya las tengo. Llego a un territorio así. ¡Tah! Me gané un paquete. O me gané monedas. O me gané experiencia. Y esto tiene misiones. Que ustedes lo pueden hacer. En mi caso, las misiones serían así. Yo no he hecho el del Día del Padre. Ejemplo, te dan paquetes. Te dan experiencia. Te dan cosas así. Y te dan nameplates. Tampoco he hecho el Día de las Madres. Debería hacerlos. Y si usted, ejemplo, me atoré. O no me fue muy bien en este Conquest. ¿Qué es lo que hago? Reiniciar. Entonces, el Conquest se divide en tres partes. Primero es el de atacar. Que es atacar territorio. Ejemplo, aquí yo puedo atacar, jugar un partido y ganarle el territorio. Cuando ya no tengas movimientos, pasas a una fase que se llama robar fans. Que lo que hace es jugar un juego contra los equipos que están acá. Y si le ganas a ese juego, sea en la dificultad. Ejemplo, si lo ganas en Alastar, le quito tres fans. Y en vez de tener siete acá, el Tampa Bay va a tener cuatro. Y tú vas a tener tres más. Entonces facilitaría un poco más las cosas a la hora de jugar. Y también tiene la fase de llenar más fans. Como es acá. Eso para aumentar. A mí me dieron uno, pero para aumentar los fans. Tienes que llegar a tres. Si completas tres, ejemplo, si tienes tres, te dan un fan para poder intercambiarlo a la hora de rellenar tus fans. Entonces ustedes completan eso y les dan... Ahí me salí. Si ustedes completan eso, les dan 30 estrellas sin ningún problema. La otra sería mediante los intercambios. Ahorita voy a explicar qué es el voucher. Aquí lo voy a poner. ¿El voucher qué es? El voucher, como ven, puedes iniciar con 75 estrellas. Y en mi caso, yo los colecciono todos. ¿Cómo se colecciona un voucher? El voucher se colecciona coleccionando los cuatro... los jefes del inning anterior. Ejemplo, en el caso del cuarto inning, los jefes eran Joe Torre, Jaco Biersbury y Félix Hernández. Si ustedes compran... Porque solo puedes escoger un jefe. Si ustedes compran a los tres y lo coleccionan, les dan 17.500. O ya, entonces, las ciudadanas salen perdiendo plata. Pero a la hora de cuando salga el nuevo inning, yo colecciono ese voucher y de una me dan 75 estrellas para iniciar. Como ven aquí, tengo que coleccionar los tres jefes para que me den el otro voucher. Uy, le aumentaron. También existen siempre unas colecciones de jugadores. Como ven acá, era 15 a las stars. Y si ustedes las coleccionan, les dan 15 estrellas sin ningún problema. Y también siempre sacan... Siempre sacan jugadores. Jugadores extra, pues. Ahora solo hay uno. En el caso del anterior, sacaron a Honus Wagner, a Omar Vizquel, y a esto, a Cabambillo, y a Ken Griffith Sr. Entonces, si ustedes... ¿Cómo coleccionan estos jugadores? Ustedes hacen los momentos de videos. Aquí es donde dice el ejemplo, King Toyning. Yo hice el de Mark Reynolds. Completan estos momentos. Y después se van a donde dice Program, Fiatured Program. Bueno, perdón, Player Program. Y escogen ejemplo, el de King Toyning, Mark Reynolds. Ya que uno hace los momentos. Y después te dan unas misiones. Que hay tres tipos de misiones. Entonces, intercambios. Que eso es lo clásico. Jugar contra la CPU. Perdón. Jugar contra la CPU. Contra los Diamondbacks. Siempre es el equipo del jugador. Alastar o dificultad más alta. Siempre pongan en Alastar. Si van a hacer esto. O completar unas misiones online. Que estos son... Meter tres hits. Cinco extra base. Esto es un ejemplo. Meter cinco extra base con... Con Diamondbacks. Y meter... Tres home runs con primera base. Eso yo lo hice en... En momentos. Comen también. Aquí te dan misiones. O sea que si yo completo estos momentos. Ya me lo dan. Debería hacerlos. O también con Kit Hernandez. Que hice lo mismo. Entonces ustedes completan esas misiones. Y ya les dan el jugador. Y lo dan y lo coleccionan. Para que les den 20 estrellas. De todas las otras maneras. También sería mediante misiones. Que las misiones son... Son... Siempre hay una que te dice. Gana 10 juegos en Ranked Season. Eso ustedes lo pueden hacer fácil. En mi caso se me dificulta. Porque como estoy en World Series. Jugar en Legend. Y ganar 10 juegos. Está durísimo. Lo que yo hice también. Fue... Ganar 10 juegos en Battle Royale. Eventos. O Ranked Season también. Si ustedes... Ejemplo. Si hacen esta. Completan la de abajo. Entonces ahí ustedes tienen 30 puntos fácilmente. La otra es meter... Hits con Alastar. Siempre... Siempre los hits. Siempre te dan una misión de hits. O honrones. O extra bases. Siempre te la dan con la colección de vida. Pues... Ejemplos. Si aquí te tocó coleccionar Alastar. Los hits que tienes que hacer jugando online. Van a ser con Alastar. En el inning pasado. Creo que fue con Rookies. Si no estoy mal. Este no. Aquí ok. Creo que fue con Rookies. Si. Como ven... Tu coleccionabas los Rookies acá. Y después aquí te pedí hacer hits con Rookies. Ahí me salió. Y la otra cual es... Siempre te dan una misión con el jugador que desbloqueas. En el caso fue Mark Reynolds. Siempre te dan una misión con este jugador. En el caso fue meter RBIs. Esto yo lo hice en eventos. Y te dan ahí fácilmente 20 estrellas. Entonces... Aquí viene lo siguiente. Si ustedes completan esto en mi caso. A mí me dio 289. Aparte de completar estas misiones. Entonces ustedes dicen. Ay. ¿Cómo saco la otra estrella tan rápido? Ya se me acabaron las misiones. Yo me quedé. Ya se me acabaron estas misiones. ¿Qué hago? Entonces aquí les traigo un método de cómo conseguir muchas estrellas en poco tiempo. Entonces ustedes se van a Roster Vault. Este lo hizo un youtuber llamado GumsdaLegend. Y también me lo dijo Wiss. Ustedes buscan el roster. GDL. XL. Buscan Search. Buscan el que tiene más descargas. Que no lo encuentro. Aquí está. Buscan ejemplo esto. Presionan Download. Done. Lo graban. En mi caso yo lo tengo. Ahí dicen Enter. Ahí dice Save. Y ya lo graban. Entonces. Y después ustedes se van a Roster. A Data Utility. Se van a Load Data. Donde dice MLShow 20 Roster. Lo cargan. Y listo. Entonces ¿qué hacen? Se meten a Cura en Roster. Escoban cualquier equipo. Excepto los Rays de Tampa Bay. Ustedes van a jugar con los Rays de Tampa Bay. El estadio no importa. Pónganlo en Fast Play. Siempre pongan en Fast Play. Pónganlo en 9 innings. Tiene que ser obligatoriamente en 9 innings. Sin Quick Counts. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces ustedes. Como ven aquí tienen Pitcher 99. Ustedes hunden R2. Para hacerle lock. Y pues lo escogen. Aquí tienen que cambiar de posición a los jugadores. Que ejemplo. El que es Catcher. Está jugando. Es tercera base en realidad. Entonces ustedes lo cambian. Para que eso se agilice más. Y el que es primera base. Pues lo ponen en primera base. Y donde el Start. Ok. Entonces ya estamos en el juego. ¿Ustedes qué hacen? Ah no. Esto es el Glocón. Cambian la opción del Pitcher. En vez de Peer Análogo. Pónganlo en Classic. ¿Por qué? Porque en Classic. Ustedes solo tienen que hundir un botón. Y lanzar. Como ven. Entonces. ¿Qué va a pasar acá? Ustedes van a lanzar el partido completo. Con el Pitcher. Y la verdad. Los oponentes no tienen nada de estadísticas. Así que va a ser mucho más fácil. Poncharlos. Oigan. Entonces ustedes pueden buscar poncharlos. Ustedes solo tiran rectas al medio. Que la defensa va a hacer todo. Solo dedíquense a tirar rectas al medio. Entonces ustedes van jugando. Y pues van. Y ustedes van pochando a la gente. Este método. Ustedes. No se les va a demorar mucho. Por ahí que 7 a 10 minutos. 0 y 2. Y pues. ¿Por qué hacemos esto? Porque. Este año. Las estrellas. Te las dan es por experiencia. No te las dan por innings. El año pasado. Si eran por innings. Ejemplo. Si jugando innings. De un partido. Te dan 2 estrellas. En este caso. Aquí te van a dar solo una lastimosamente. Pero. Ejemplo. Si ustedes. Estos partidos no duran más de 6 a 7 minutos. Dependiendo también a veces de tu suerte. Y de que tus jugadores no hagan errores. Obviamente a veces. Si se demoran 8 o 10 minutos. Pero eso es muy improbable. Siempre van a hacer partidos cortos. De 6. A 7 minutos. Entonces. Ustedes van a decir. No. Que esto aburre. Que tal. Pero si. Ejemplo. Si ya no tienen misiones. Ya no tienen nada. Ustedes pueden usar este método. Para conseguir estrellas. Y como ven. Como los jugadores tienen 0. La mayoría de estos. Siempre van a tener aulas. Y como su equipo. Está supremamente chetado. Tienen estadísticas a tope. Ustedes no se van a preocupar. Por perder el partido. Entonces. Terminan de lanzar. Y entonces. Nos vemos en el final del juego. Para poder explicar algo. En el último out. Como ven. Ustedes obviamente. Tienen que variar los picheos. Porque la máquina. Si se lo tira recta. No va a batiar. Va a ser mucho fado. Pero bueno. Ahí lo terminamos. Ok. Se le cayó. F. Ahora dudo que se le caiga. Entonces. Ahí como ven. Aparte. Como este año. Se gana por experiencia. Entonces. Ahí obtuvimos como. Dos mil o tres mil. Aparte. Que ustedes también ganan. Mucha experiencia con esto. Entonces. Aquí también se gana la estrella. Entonces. ¿Qué hacen ustedes. Cuando tenían el juego? No hundan restart. Siempre hundan exit. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hunden restart. Las estrellas no te cuentan. No sé por qué. La experiencia sí te la cuentan. Pero las estrellas no te las cuentan. No sé por qué. Siempre hundan quit. Y cada vez que hundan quit. Vuelven a hacer lo mismo. Jugar con los reyes. Contra cualquier equipo. Ahí me equivoqué. Cualquier equipo que ustedes quieran. Cualquier estadio. Fast play. Escogen. Mismo R2. Jugar. Y seguir. Ese partido se me demoró 7 minutos. Y como veis. Yo tenía 323 estrellas. Ahora tengo 324. Entonces. Ejemplo. Si. Ese partido demoró 6 minutos. Entonces. Si ustedes los ganan por una hora. Le dan 6 o 7 estrellas. Dependiendo. Menos. Yo creo. Porque. Ejemplo. No. Si ustedes los ganan 10 veces. Que es una hora. Me equivoqué. En matemáticas. Ustedes les dan 10 estrellas por hora. Obviamente. Si. Que. No. Que. Pero es mucho mejor que jugar. Que. Hacer las cosas online. Y especialmente cuando les faltaba muy poco. Porque. Ejemplo. Si usted. Si usted va a Ranked Season. Y eso. O sea. De morar un juego. Ranked Season. Se le va a demorar 30. 40 minutos. Y solo le va a dar 1 o 2 estrellas máximo. O eventos también. Casi no les va a dar. A menos que ganen. A menos que ganen. Creo que 2.000 de experiencia. Creo que 2.000 o 3.000 de experiencia. Es una estrella. Pero bueno. Ese fue mi secreto. Para yo. Obtener las. 300 estrellas. Yo después de obtener como. 270. 270. Me dediqué a hacer este método. Lo hice por 2. 2 horas. O menos. Yo creo. Y ahí obtuve los. Ya yo obtuve los 2. Las 20 estrellas que necesitaba. Pero también lo malo. Es que también. Unde y restart varias veces. No hagan eso. Porque si no. Se las quitan. Y pues bueno. Este fue. Mi método. De como conseguir muchas. Muchas estrellas. Pues. Vamos a despedir. Abriendo un pack de estos. Yo sé. No compro packs. Pero. Yo sé. Me va a salir basura. Como siempre. Si. No compré estos packs. Pues bueno. Fue un placer. Haberle. Haber. Haber. Les ayudado. Fue un placer. Haber. Estaba con ustedes. Entonces. Nos vemos en la próxima gente. Recuerden suscribirse. Si no lo han hecho. Darle like al video. Si les gustó. Y. Pues nada más. Mis redes sociales están abajo. Recuerden seguirme. En la descripción. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.